¡Solo he preguntado si era light! Aquí es donde entro yo. Disculpa, al preguntarle si era light se lo he tomado como que insinuabas que te parecía gorda. Cómprale una rosa, una Coca-Cola normal y dile que ella es todo lo que sin saberlo siempre has querido. Si tienes problemas, llámame. De Columbia Pictures. ¿Has oído hablar del llamado doctor de las citas? Es un mito. ¿En serio? Por supuesto. Me han dicho que usted es ese que ayuda a los tíos como yo. Nadie es perfecto. Pero un hombre Me llamo Alex Hitchin, se llámame Hitchin. Puede ayudarte a aspirar a serlo. Te daré mi número. ¿Tienes un boli? Sí, claro, cómo no. Puede enseñarte los pasos Los codos a un palmo de la cintura en ángulo recto. Cuando veas a alguien que conoces, nada de hacer esto. Ni esto. ¿Lo ves? Eso es lo que necesito aprender. No vuelvas a hacer eso. Pero el que tiene todas las respuestas... Cuando estoy cerca de ella, no consigo hacer nada bien. Había imaginado que esto iba a ser diferente. Tendrá que hacerse unas cuantas preguntas. ¿Es cosa mía o aquí hay algo que da picazón? No, creo que tienes alguna alergia. Tampoco es para tanto. Hitchin, especialista en ligues. Ocho de cada diez mujeres creen que el primer beso les dirá todo lo que necesitan saber. El secreto está en avanzar el 90% y pararte. Enséñame tu magia. Enséñame tú. ¿Qué coño haces? ¡Enséñarte mi magia! ¡No! Tú avanzas el 90% y yo el 10%. ¡No puedes hacer tú el 100! ¿Cómo se pasa, hijo? ¡No puedes hacer tú el 100! ¡Gracias!